Vamos a estudiar entonces Parayat Ayabúa. El otro día me había confundido cuando dije que Parayat Ayabúa iba a leer. O sea, en Israel leímos Parayat Behar. No leímos Bejucotay todavía en Israel. Este Shabbat vamos a leer Parayat Bejucotay. Fuera de Israel se van a leer las dos. También Parayat Behar y Parayat Bejucotay. Es lo que les dije bien. Por lo tanto, este Shabbat ya nos ponemos a la par. En Israel se lee solo Bejucotay y en Juzláaret, fuera de Israel, las dos. Entonces ya, ¿está bien? O sea que este Shabbat, las clases que vamos a ver también de Parayat Behar y también de Parayat Bejucotay, la que voy a ver ahora tiene que ver con Parayat Bejucotay. ¿Está bien? Tema, las bendiciones. Mañana vamos a hacer un Bliné de Nushur más profundo, específico de este texto. Hoy lo vamos a hablar en otro enfoque, van a ver. ¿Leo? Sí. Texto a analizar, capítulo 26, lindo número, 26, Shemayem. Del Pasuk 3 al Pasuk 13, o sea, 11 versículos. Dice, Si anduvierais mis senderos y cuidaréis mis preceptos para cumplirlos. Ven que hay varias condiciones, eso igual lo vamos a ver mañana, pero acá dijo, Ir en los senderos, cuidar los preceptos y cumplirlos, las tres. Entonces yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Dios me promete lluvia, pero no lluvia cuando en cualquier momento, en el tiempo conviene la lluvia. Es lo que hablábamos hoy. ¿Cuándo conviene la lluvia? La lluvia en Israel conviene hasta Pesaj, en invierno. La tierra dará su fruto en su tiempo y el árbol dará fruto en su tiempo. La trilla alcanzará a la vendimia, o sea, que vas a llegar a la cosecha, a sembrar, cosechar y tener. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien los espante, estarén tranquilos. Y quitaré todo animal salvaje de vuestra comarca, y por vuestra tierra no pasará espada. Vieron que habló de varias cosas, ¿no? Dijo que vamos a tener seguridad, tranquilidad. Dijo que no van a haber animales salvajes, y la espada no va a pasar. La pregunta es si la espada no va a pasar, ¿significa que no vamos a tener enemigos? ¿Seguro no voy a tener enemigos? O que el enemigo no te va a atacar. Vamos a ver lo que dice. Y perseguiréis a vuestros enemigos. Ah, entonces, ¿qué significa? Que pueda haber. Perseguir. Y estos caerán ante vosotros por la espada. Cinco de vosotros perseguirán a cien. Después, a ver si a alguien se le ocurre algo que pasó. Cinco persiguieron a cien. Algo que pasó en la actualidad. En la actualidad. En la guerra de los seis días, que vamos a estudiar de Yom Yerushalayim. Sí. Cinco persiguieron a cien. Cinco, cinco. O sea, era una veinte de los árabes que caerán, así como nosotros salimos, que éramos mucho menos. Y cien perseguirán a diez mil. A lo mejor también cien de diez mil. No sé, habría que ver la proporción. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Y yo me tornaré a vosotros. Y los haré crecer. Y los multiplicaré. Y afirmaré mi pacto con vosotros. Como eréis lo aniejo de mucho tiempo. Y descartaréis lo viejo ante lo nuevo. O sea, vas a tener tanto, que cuando llegue lo nuevo, todavía, estás comiendo lo viejo. Mi pregunta es, ahora vamos a ver si el texto en la segunda parte cambió algo más o es lo mismo. Porque había hablado de comida, ¿no? ¿No habló de comida ya? Al principio, cuando dijo, daré vuestra lluvia en su tiempo. Entonces, ¿para qué me empieza a hablar de comida? Ya que habló en el Pazuc tres. Me habló de comida. Ahora Pazuc ocho, nueve, diez, otra vez. ¿Para qué repetir lo mismo? ¿Entendió la pregunta? Y comeréis el aniejo de mucho tiempo. Descartaréis lo viejo ante lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Ah, el Betamigdash. Y mi alma no los abominará. Ese Pazuc es raro. ¿Qué hace el Paco? Obvio, si viene hablando de todo, cosas buenas, ¿no? Y habitaré entre vosotros. O acá, re lindo. Y yo seré vuestro Dios y ustedes seréis mi pueblo. Yo soy el Eterno vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis esclavos de ellos, de los egipcios. Y rompí las ataduras de vuestro yugo y yo iré ante ustedes con la frente en alto. ¡Wow! Ahora, todo este pasaje vamos a hacer dos clases. La clase de hoy y la clase de mañana, ¿está bien? La clase de mañana la quiero desglosar un poquito más. La clase de hoy va a ser más amplia a general, ¿eh? Hablar del tema de las bendiciones en la Torah. ¿Están de acuerdo que son todas bendiciones? Sí. ¿Dónde está la condición? Así empieza Parayat Bejucotay. No, esto no es Shema Estranger. Esto es Parayat Bejucotay. Pero se parece al texto de Shema, que está en Parayat Ekev. Muy bien, habría que comparar el texto de Ekev, de Ibarim, con el texto de Bariqra. O sea, hay varios textos de la Torah que te habla de, si vas a hacer esto, las bendiciones que van a venir. Este es un texto, el de allá. Ahora, es bueno jugar, ver las diferencias y ver lo que está igual, ¿entienden? Y si hay, porque tendría que ser siempre igual. Pero si dice algo diferente, ah, porque acá dijo así, acá dijo allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Entienden? Muy bien. Está claro que habla de bendiciones, ¿no? Y que al principio dice la condición. Ven, al principio está la condición y después todas las cosas que Dios te va a dar. Lindo, son las bendiciones que Dios te promete. A diferencia entre cuidarlos y cumplirlos. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Está bien? Pero prácticamente estuvimos estudiando eso. Preguntas a analizar. A ver, una. ¿Por qué Dios nos promete todas estas cosas buenas? Digo así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Porque te portás bien? Esa es mi pregunta. Ah, o sea, el tema, ¿hay que portarse bien para que Dios te dé cosas buenas? ¿Ese es el objetivo de portarse bien? ¿Se entendió la pregunta? ¿Ugo hay que portarse bien porque hay que portarse bien? O no, no. Hay que portarse bien para que Dios te bendiga. ¿Qué veo en el texto? Que si te portas bien, Dios te va a bendecir. Entonces, ¿el objetivo de portarse bien es recibir bendiciones? No, el tema es... ¿Pregunte? ¿Entendió la pregunta? Sí. Segundo. Si querés agregar preguntas, está bien. No contestar. Todas estas bendiciones. Uno. ¿Es cuando todo el pueblo está bien? ¿O aún en el caso de individuos particulares? ¿Entendió la pregunta? ¿De qué está hablando este texto? ¿De a Am Israel o a una persona? ¿Una persona que va y cumplió mis votos, entonces Dios lo va a recompensar en todo? ¿Está hablando de una persona individual, que vive en su casa, va a su metanese, es religioso? ¿O está hablando a nivel nacional? Es importante, porque no es lo mismo. ¿Entendieron? Tercera pregunta. ¿Que todo funcione así de bien como acá pregona? O sea, que llueva cuando necesita que llueva. Que tenga cosecha cuando necesita... Que pueda comer... ¿Se trata de un estado especial y milagroso o así es la naturaleza? ¿Se entiende la pregunta? ¿Así funciona la naturaleza? Porque yo no veo que funcione así siempre. Vos ves que pasan cosas malas, cosas buenas. ¿Así funciona la naturaleza o esto es un milagro? ¿O puede ser que no es un milagro? Mi pregunta es una respuesta. ¿Milagro? ¿O puedo hablar de Teba? Naturaleza. Naturaleza normalmente describe cómo funcionan las cosas normalmente. ¿Qué querés decir? No, sino que la naturaleza es bastante como... ¿Coverente, consistente? Sí, consistente. Como que sí pasan cosas de repente que estén de la norma. Sí. Y capaz eso lo podemos llamar un milagro. Ah, o sea, que puede... No tengo que llamar milagro como... Que contradecir a la naturaleza. O sea, vos decís que puede ser parte de la... Dentro de la naturaleza está la excepción a la regla. Sí. Y eso es dentro de la naturaleza. Sí. Eso es lo que... Esa. O decir no. Lo que vemos es así. Pero la naturaleza te está diciendo algo diferente. Y si vas a hacer todo esto... Se cambian todas las leyes. Las leyes no existen más. Esta es la pregunta. Es una respuesta. ¿Milagro? O no. Dentro de la naturaleza está el milagro también. ¿Entienden? Porque van a ver las posturas de Rambán. Y Rambán. Van a ver. Con otra postura de Rambán. O de por favor. Hay un videíto muy interesante. A ver si después de algún día... Me lo mandaron. No. No sé si lo tengo. De Aish Latino. Está bueno. Pero tocaba ese punto de que como que cada momento... Bueno. Eso es lo que quiero hablar. Ahora voy a hablar. Adelante. Cuarta respuesta. Pregunta. Esperen. Le doy primero la segunda. Porque viene... Una para mí. Pueden. Pasen. Una, una, una. Cuarta pregunta. Primero estoy en la hoja anterior. Si la intención es que las personas cumplan los preceptos en forma sincera. Y desinteresada. Eso lo estudiamos el otro día en Pirkei de Abot. No sé. Le mandé unas clasesitas lindas de... Está bien. Entonces. ¿Para qué nos promete todas estas cosas buenas si cumplimos los preceptos? ¿Entendieron? Si el ideal es hacer... El ideal es no mentir porque está mal a mentir, ¿no? No hacer idolatría porque la idolatría es la ignorancia. Entonces, ¿para qué me tiene que prometer recompensa? Eso es lo que tenés que hacer porque es lo justo. ¿Entienden? Es como que para hacer algo bueno yo te regalo un caramelito. ¿No? Es como que yo le digo a... ¿Entienden? Si yo digo, no tenés que mentir nunca. Y si no mentís nunca te voy a regalar un caramelo. Está claro, es un chiste. No hay que mentir porque lo grave es mentir, no por el caramelo. O sea, la recompensa que te estoy dando es un caramelito. ¿Cuáles son las condiciones para que se cumplan todas las bendiciones? Se refiere. ¿Vale? ¿Cuál es la condición? ¿El cumplimiento mecánico? O sea, si yo hago las misbots, ¿alcanza para que me meta todo esto? Si yo como judío hago las misbots, aunque sea que lo haga como un robot, o si lo hago así, no alcanza. ¿Entendió la pregunta? Sí. Otra. ¿Sólo nos promete cosas materiales? Aparentemente, ¿no? ¿Qué nos prometió? Lluvia, comida, animales, no hay, salvajes. Pero todo en este mundo. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos habla de bendiciones más espirituales? ¿La pregunta? A lo mejor no nos dimos cuenta y lo dijo. Bueno, ya les mando una pregunta. ¿Acaso el bienestar material es el máximo? Bien. ¿Por qué no nos habla así? Si vas a hacer todo eso, te voy a dar el mundo venidero. ¿Eh? Es más espiritual. Bueno, que diga cosas más espirituales. ¿Qué quiere decir que Dios va a estar en medio de nosotros? Ah, dijo algo así, ¿vieron? Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Qué significa? Ah, a lo mejor significa que me va a proteger. ¿Eso significa? ¿Qué quiere decir que Él va a ser para nosotros? Dijo otra cosa. Y yo voy a ser para ti, Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Soy para ti, Dios. ¿Qué creo en Él? Yo creo en todo. No voy a decir, ah, como tú creíste en mí, yo voy a ser para ti, Dios. ¿Qué significa ser para ti, Dios? Creíste en mí. No entiendo. Yo lo hice eso. ¿Entendieron? ¿Qué es lo que Dios me está dando? ¿Qué dijiste recién? Que como Él nos da todo, entonces Él es para nosotros. Lo más importante. Pero entonces esa es la parte que hago yo, no la parte que me da Él. ¿Entienden? Pero acá suena como que algo que Dios me da. Porque miren, dijo, vos vas a ser mi pueblo y yo voy a ser para ti, Dios. Ah, también puede ser que ser para mí. Bueno, aquí va. ¿Qué quiere decir que Dios va a estar en medio de nosotros? ¿Qué quiere decir que Él va a ser para nosotros Dios? ¿Acaso ahora no lo es? Dios es el Dios de Israel, ¿no? Entonces ya es Dios. ¿Qué tiene que ver lo que dice al final acerca de que nos sacó de Egipto? Porque al final dice, pa, y te saqué de Egipto. ¿Para qué me dice al final eso? Porque siempre termina con esas cositas. Siempre termina con el tema de Egipto. Como que el tema de Egipto entran todos los temas, ¿eh? Es un tema multiuso. Pero parece que debe ser que el centro está en eso. Bueno, ¿se entendió? ¿Empezamos a responder? Sí. Respuestas. En primer lugar debemos analizar si todas estas cosas buenas que nos promete son un milagro o es algo natural. Es decir, lo normal es que la naturaleza se comporte así de bien o no es lo normal. O sea, porque acá dice, si yo voy a ser la misbot, va a llover en su tiempo. Ah, entonces un milagro, porque que llueva, ¿de qué depende? De las nubes, de los vientos, ¿qué tiene que ver? ¿Ciclón, anticiclón? No, si vos haces misbot, llueve en su tiempo. Es milagroso. Sí, es lo normal porque estamos acostumbrados porque siempre actúan así, pero si ayer quisiera, no sería así. Por eso, entonces la pregunta es, la pregunta sería, ¿cómo Dios creó la naturaleza? Que también en la naturaleza va a pasar esto y esto y esto, o en verdad, no, Dios creó la naturaleza así y esto, bueno, ahora abrió un milagro, entonces no, entonces ahora se rompe la regla y Dios mete otra regla. Esta es la regla, entonces es la naturaleza. ¿Ustedes van con la de la naturaleza? Sí. Van con la del milagro. A ver, vamos a ver las dos. Vamos a ver. Ramban, Najmanides, sostiene que la Torah nos está hablando de una época milagrosa. La naturaleza no se comporta así generalmente. Por lo tanto, todavía Ramban dice algo más, aparentemente de Ramban se entiende algo más. Como que Dios, como que no existen las leyes naturales. Como las leyes naturales no existen, existen. Es que Dios la está creando en el momento. En el momento, este vaso se cayó, vos pensás, bueno, es una ley natural que se cae. No, 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 Dios hizo que el vaso se cae. Si Dios ahora no determinaría que el vaso se caiga, el vaso no se cae. O sea, que Dios está haciendo ahora que se caiga el vaso. Sí, pero... ¿Entendió la teoría? No, 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 es la teoría que hoy en día explica. Esa teoría está en el libro, yo creo. Así la pone. Cada momento, en cada segundo, si la hojita del árbol se cayó, Dios decretó ahora, en este momento, que la hojita del árbol se caiga. Y lo que nosotros consideramos que el milagro es que... Nosotros pensamos que naturaleza es todo milagro. O sea, milagro. Es todo intervención divina. ¿Entienden? Es todo intervención divina ahora, en este momento, en este segundo. O sea, las leyes naturales no existen. Sí. Según... No, si no... Pero si yo hago y digo, voy a tirar esto. Sí. Ayem no es que está... O sea, puede hacer que no se caiga. Dios puede hacer que no caiga, pero... Pero la naturaleza es esto, que se va a caer, y Ayem no lo va a cambiar. ¿Y quién creó la naturaleza? Ayem. O sea, Ayem creó que el platito se caiga. ¿No? Sí, yo el vasito, si lo pongo acá, no lo hago porque tiene té. Oye, la naturaleza es que se cae. Se cae. Entonces, lo natural es que... Pongo la hojita. Ahora. Se cayó. ¿Está bien? Dios creó la naturaleza de que hay fuerza de gravedad, entonces se cae. Ahora, la pregunta va a ser esta. Esta es la pregunta clásica. Ahora Dios hizo que se caiga y Dios creó ahora que se caiga, ¿o no? Dios creó la ley, que funciona normalmente, que se caen. ¿Entienden? Ahora, Rambán aparentemente está diciendo que no. Es medio raro lo que dice Rambán. Rambán con N, ¿eh? Igual está buenísimo. Está buenísimo porque te hace ver a Dios en cada instante y en cada momento. ¿No? Sí. Lo que yo no digo, vamos a ver la otra teoría, cómo la defiende. La otra teoría no es que no cree en Dios, obvio. Y dice, obvio que yo lo veo a Dios en todo momento, pero que ahora creó la ley. No, Dios creó la ley cuando creó los seis días de la creación. ¿Me tiene la disyuntiva? Bueno. Sin embargo, les traigo para el gran alumno de Rambán. Rabí Simhá Cohen, en su libro Mejeh Hohmá, dice, miren lo que dice, que no se trata de una época milagrosa. O sea, cuando todo Israel cumple a todos los mismos votos, entonces van a cambiar las leyes naturales. No, no, no. Este es el estado natural, miren lo que dice él, de la naturaleza. ¿Cómo? Dios creó la naturaleza para que funcione bien. O sea, cuando Dios creó la naturaleza, Dios también creó que la lluvia va a llover exacto cuando lo necesitemos, si vamos en el camino de Allem. ¿Entendieron cómo Dios creó la ley del mundo? Dios creó. Si todo Israel va en el camino de Allem, va a llover justo cuando necesitas. No va a llover si no necesitas. Si no vamos 100% en el camino de Allem, bueno, a veces llueve, tiene que haber lluvias, depende cuánto nivel de cumplimiento hay, pero normalmente hay lluvias, es lo que hay normalmente. Y si Amisrael de repente deja de cumplir todo, puede haber sequía. ¿Por qué en Israel hay tanta sequía siempre? No, no hay tanta sequía, Baruj Hashem. No, 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 Baruj Hashem no hay. ¿No es como igual abunda el agua? No, para como que tengas los ojos siempre en Dios. ¿Para que siempre... ¿Para que hay otros países del mundo que abunda el agua? Bueno, porque Dios quiso que no sea, no quiso que sea como el río Nilo, como Egipto, que tiene el río Nilo y todo el tiempo tiene agua. Dios quiso que nosotros dependamos del agua para que levantemos la cabeza y pidamos. Y por eso nos ubicó en un lugar así. Pero el Baruj Hashem siempre... Normalmente hay bendición. Pero dependemos... No, es bueno. Se ve mejor la dependencia de Dios. ¿Está bien? Me preguntaste otra cosa. ¿Por qué Dios quiso que sea así? Yo estoy en otro tema. Pero ¿entendés lo que dice Emeshajomá? Emeshajomá dice, la naturaleza es así. Si vos no lo ves ahora 100%, ¿por qué no ve ahora que llueve nada? Por ejemplo, ¿qué era llover en el momento justo para no molestar? ¿Cuál sería la lluvia que no molesta nunca? ¿Cuándo es de noche? Sí, de noche. Si llueve de noche. ¿Un viernes a la noche en Shabbat? Nos fuimos a dormir. ¿Está bien? No, una lluvia que no... Trabajar. Si tenés que ir a trabajar, lluvia, viernes a la noche, que estamos todos en casa, buenísimo. Eso es, digamos, en su tiempo. ¿No molesta? Bueno, ¿cuándo sería así? ¿Cuándo todos vamos en el camino ayer? ¿Entienden lo que dice? Esto dice. Dios creó la naturaleza, miren, para que funcione bien, lluvias buenas en su tiempo. No inundaciones, no huracanes o desastres, tampoco. No hay huracanes o desastres, es verdad. A veces hay, hay que preguntar por qué. Pero en general... No, en Israel, en Israel, en Israel. ¿Hay huracanes? ¿Barujayem? ¿Hay tornados? No, hay tsunamis, no. ¿Barujayem? ¿Barujayem, Israel? ¿Barujayem? Pero, por ejemplo, en los lugares tropicales, esa de que de tal mes a tal mes es época de huracanes. O sea, que por más que el huracán no es algo bueno, sabemos que hay épocas... Hay épocas distintas que pasan esos vientos y hay que ver... ¿Quién sabe que son épocas de huracanes? Sí, 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 eso sí. Entonces el huracán es parte de la naturaleza también. Es parte de la naturaleza, obvio. Y hay que ver por qué, no sé qué... Hay que analizar por qué sería necesario que explote por ese lado la cosa. A lo mejor... ¿Y cuando no hay sería un milagro aquí? No, estamos diciendo así. Dentro de la naturaleza está para que funcione óptima. También el objetivo óptimo de la naturaleza sería cuando la humanidad va 100% en el camino de Hashem. Y no es que sería un milagro. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlo porque la humanidad no va 100% en el camino de Hashem. Si la humanidad fuese 100% en el camino de Hashem, verías todo mucho más perfecto. ¿De verdad? Pero eso depende de nuestro cumplimiento. En general, ¿eh? ¿Está bien? Ahora. Pero cuando el ser humano no va por el buen camino, entonces la naturaleza no se comporta como debería comportarse. Los milagros existen, ¿está bien? Según esto. O sea, a Mezlejón Mal le gusta el tema de ver a Dios en la naturaleza. ¿Está claro? No, no quiere decir. Ahora, en este momento. No, no, no. Dios creó el mundo ordenadito. Perfecto. Genial. La naturaleza es buena. Y yo puedo ver detrás de la naturaleza a Dios. Siempre. En el orden, en la inteligencia. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Ahora. ¿Dónde entraría el milagro? ¿Dónde entraría el milagro? Porque para Mezlejón Mal sería que si iría todo bien, también la naturaleza se acomodaría a lo que necesitas, ¿no? Pero de repente hay un milagro, yo qué sé, un milagro que... Que pasa algo contra las leyes naturales. Bueno. Miren lo que dice. Los milagros existen para que no nos olvidemos que la naturaleza no es todo. ¿Qué riesgo habría si todo es naturaleza? Obvio que yo veo... Dios está detrás de la naturaleza. Pero todo es naturaleza y nunca cambia. Nunca cambia. Nunca cambia. ¿Qué podría pasar si nunca cambia, eh? Claro, que yo piense. ¡Uy! La naturaleza es Dios. Cosa que hay muchos así. Hay muchos que dicen. Es todo la naturaleza. ¿Vieron qué dice? La madre naturaleza. ¿Qué madre naturaleza? ¿No estás idolatrando a la naturaleza? ¿Vieron cómo dicen algunos? La madre... ¿Qué madre naturaleza? Madre naturaleza. La naturaleza no piensa. La naturaleza es ciega. El que maneja es Dios. Quema la madre naturaleza. Es como que no quieren decir Dios. Para no decir Dios, dice la madre naturaleza. Decía, no, a Yem maneja la naturaleza. ¿Me hicieron? Entonces. ¿Hay mucho? ¿Vieron las películas últimamente? La madre naturaleza. Los dibujitos inclusive la usan. No sé por qué. Como que no quieren decir a Yem. Decía a Yem. Que es el que maneja todo. Bueno. ¿Qué sería? ¿Por qué sería bueno que a veces la naturaleza se rompa? ¿Por qué es importante que exista el milagro? Para saber que el que maneja esa naturaleza, odio a Yem. Entonces dice, para que no nos olvidemos que la naturaleza no es todo, sino que hay alguien que está por sobre ella, que es el que la creó, es el que la controla, y si la quiere cambiar, la puede cambiar. Para esto tenemos los diez milagros, las diez plagas de Egipto, ¿no? ¿Qué demostraba las diez plagas de Egipto? Que esos no eran dioses. Está bien. Ahí no era. Ahí era naturaleza que hidratraban. Como muchos dioses. Como el dios del Nilo, el dios de los animales. Y Dios fue rompiendo cada uno de esos. ¿Te demostraba, ves? ¿No? Las leyes también se compren. ¿Pero qué sería milagros en este momento, lo de lo natural? No. Se define como milagro, normalmente se define como milagro, algo fuera que rompe las leyes naturales. Ejemplo. Que en vez de una cosa, en vez de caer, supo para arriba. Pero desde nieve en verano. Que nieve en verano. Algo así. Y que llueve en verano también. No, no. Es factible, dentro de las probabilidades. Que el fuego no queme. Es un milagro. Que el fuego no queme. O que el fuego consuma el agua. Es un milagro. ¿Entendieron? Bueno, eso normalmente no pasa. De verdad no pasa. Pero el fuego consumió a los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? Los amigos de Daniel que no quisieron hacer idolatría. Entonces, Nabucodánezar los tira en un fosa de fuego. Y ellos caminan en el fuego y no se queman. Eso es un milagro. Eso es un milagro. El fuego te quema. No los quemó. Eso es un milagro. ¿Entendieron? ¿Existe el milagro? ¿Sí? Y el milagro rompe la ley natural. En general, esa es la definición de milagro. Hay otra definición de milagro. Que es que pasa en el momento que estás. ¿Me siguen? Como en la parte de Abusú. Claro. Como vienen los que quieren explicar. Que cada miles de miles de miles de años el agua baja. En el Mar Rojo. Y justo por eso cuando Amisrael pasó. ¿Vieron que el agua? ¿Cómo pudieron pasar? Porque cada miles y miles de años el agua baja. Y justo Amisrael pasó en ese momento. ¿Te cuesta la pregunta nuestra? ¿Y cómo defenderían? A ver, contesten ustedes a ese argumento. ¿Conocen ese argumento? ¿Conocen ese argumento? Hay un argumento laico que no quiere creer en Dios que dice que es verdad que las aguas bajaron. Juega un poco la película que usted nos trae en la época de las 10 plagas que mostraba que cada parte de todos los... Déjenme desarrollar el argumento y lo contestar. Argumento. El agua cada miles y miles de millones de años yo que sé baja. Entonces nosotros decimos nosotros pasamos el Yansu fue un milagro que Dios abrió las aguas. Ellos te dicen ¿qué milagro? Ustedes dicen que Dios lo hizo. No. El agua cada miles de años baja y Amisrael pasó en ese momento. Y justo en ese momento. Ahí va. Ahora le contestamos. Entonces vamos a decir pará. ¿Cada cuánto pasa eso? Y cada miles de años. ¿Está bien? O sea, la probabilidad es que pasa. Bueno, entonces yo le pregunto ¿cuál es la probabilidad que pase cuando yo lo necesito justo porque el pueblo de Egipto me está persiguiendo? Que es una vez en la historia. Una en miles de años. Una vez en seis mil años el pueblo de Egipto me va a perseguir. Justo ¿qué casualidad? Y yo le digo entre el comienzo bajaron las aguas. Justo en ese momento. Entonces ¿qué le diría? Entonces estoy viendo el milagro igual. ¿Que no está viendo el milagro? El milagro es que si la posibilidad era en una en mil millones de millones ¿cómo se te da la posibilidad de una en mil millones de millones cuando la necesitas? Eso te está diciendo que Dios lo está haciendo cuando lo necesitas. ¿Entendió la respuesta? Sí. Eso le respondería a lo que quieren decir que el agua baja. Ahora ¿Ese día que bajaron no subieron? Las aguas no se partían. Se partieron las aguas. Se partieron las aguas. Obvio. Espera. Ellos no quieren decir que se partieron las aguas. Ellos quieren decir que las aguas se secaron. Para explicarte de qué manera pudo haber pasado el milagro. Y ellos quieren decir que no fue un milagro. ¿Por qué? Porque es normal que de miles y miles de años el agua se seque. ¿Entendieron? ¿A eso que le contestamos? Ah. Qué casualidad que pasó cuando lo necesitamos. ¿Entendieron? Entonces eso es un milagro porque Dios lo hizo cuando lo necesito. ¿Se entendió la contestación? Ahora otro retruco a ellos. Yo le pregunto pará ¿Por qué querés decir que las aguas se bajaron? Pará Él que me quiere decir eso es que no quiere creer en Dios ¿No? Sí. Él no quiere creer en los milagros de la Torah ¿No? Si no crees no querés creer en los milagros de la Torah ¿Está bien? ¿Para qué me tenés que decir que las aguas bajaron? ¿En qué te...? Pará ¿En qué se basa para decir que las aguas bajaron? Porque los judíos cruzaron En la naturaleza No, no ¿Por qué él cree que los judíos pasaron el Mar Rojo? ¿Por qué él cree eso y por eso me quiere explicar cómo lo pasamos? Porque un poco cree entonces Eso Entonces crees lo que dice la Torah Claro Ah, ¿Entonces por qué crees en la Torah y no crees hasta el final? No te entiendo ¿Sabes qué? Si no crees no crees nada y si crees crees ¿Entendés el absurdo? Él quiso creer lo que está escrito pero dice que en verdad las aguas bajaron Entonces yo, pará ¿Cuál es tú? ¿Qué es lo que te da esa información que los judíos pasamos el Mar Rojo? ¿Lo que está escrito en la Torah? ¿Y tú no querés creer lo que está escrito en la Torah? Si no crees creer ni siquiera me digas que pasamos el Mar Rojo ¿Para qué me tenés que decir que pasamos pero que el agua bajó? Si crees lo que dice la Torah fíjate lo que la Torah está escrito ¿Qué dice la Torah? Que se abrieron las aguas Pero ¿Cómo lo dice? Que vino un viento fuerte, fuerte, fuerte y abrió las aguas Entonces 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 ¿Entendieron? Esa es la respuesta ¿Entendieron? Bueno, pero de paso quise enseñar esto porque es interesante la respuesta que se le da a ellos cuando dicen esas cosas ¿Se entendió? Entonces, de nuevo volvamos La naturaleza existe Ahora yo doy mi respuesta ¿Está bien? ¿Entendí lo que dice? Rambán dice que en cada momento y momento y cada segundo y segundo Dios está creando todo de la nada Voy a la respuesta de Rambán Maimonides No, no es así la cosa No, no Hashem creó en los seis días de la creación la naturaleza y Dios dispuso como lo creó en esos seis días que así se mantenga el mundo ¿Y qué significa entonces Amejadej Bejolion Madasebereshit? Que Dios renueva todos los días la creación ¿Cómo lo contesta Rambán? Con N Lo renueva ¿Cómo lo renueva? En cada segundo está creándolo de nuevo No existen las leyes naturales En verdad vos pensás que son leyes naturales pero en este momento se creó la ley de nuevo ¿Cómo lo contesta Rambán? Pero es lo mismo Sí, ahora vamos a hacer las paces Rambán dice No, no es así Dios creó las leyes ¿Qué significa que las renueva en cada momento? Las mantiene Los dos están hablando de las mantiene pero este hable la mantiene como que de cero en cada segundo y Rambán dice No es de cero Ya Dios intervino en el mundo y las creó Claro Sin a Yem no se podría mantener Eso es lo que vos Rambán me querés decir Ah, bueno estamos de acuerdo Nada más yo lo dije de esta manera y vos lo decís de esta manera Es lo mismo No, pero la pregunta es si las leyes naturales existen porque la teoría de Rambán es media peligrosa Es como No, él dice Porque él dice que las renueva pero al fin y al cabo hace todos los días lo mismo Claro Sí, porque en este momento quiso si en este momento no quiere no la hace Sí, pero las hace iguales Es verdad Sí No, pero ¿saben por qué? Ustedes no saben Ramón Traim Moreno y Bujín toda una teoría de un grupo que cómo demostrar la existencia de Dios habla de una filosofía árabe y hay un tema ahí que decían que las leyes naturales no existen Decir que las leyes naturales no existen es incrédulo Las leyes naturales existen No, no como Rambán Ulay no lo entendieron a Rambán pero había toda una filosofía así No es que las leyes no existen Las leyes existen Son manejadas y creadas por Dios pero existen ¿Para qué quiere decir una ley? Una ley es que siempre normalmente se aplica así el 99.99.99% funciona así Esa es una ley Claro El agua apaga el fuego La ley existe Ahora Dios cree que cada vez que cada vez que una gota apague algo de fuego vas a decir Ahora Dios decretó que la apague Ahora en verdad no es necesariamente no la tiene que apagar Sí Es loco Sí, es de loco Entienden Bueno, pero es para analizar Lo dije rápido para ver los argumentos de cada uno Pero la idea más científica es obvio que la ley existe ¿Entienden? A ver Bueno, no termine esto Entonces déjeme terminar la idea Los milagros existen Entonces dijimos para que no nos olvidemos que la naturaleza no es todo sino que hay alguien que está por sobre ella que es el que la crea y que la controla Ulay, voy a decir algo lindo A ver Presta atención ¿Eh? ¿Qué me habla más? ¿Qué más me da amor a Dios? Yo quiero amar a Dios Entiendo Conocerlo Y conocerlo ¿Y cómo lo conozco a Dios? A través de su creación ¿Sí, no? Conocerlo es ver su ¿Cómo veo su grandeza? ¿En qué ves la grandeza? En la creación En la creación ¿Qué ves en la creación, por ejemplo? Milagros Todo ¿Cómo está todo? ¿Qué veo en la creación? Porque milagros todos los días no ves ¿Vos ves milagros todos los días? ¿Vos ves que sale del sol todos los días? Eso es grandioso ¿Está bien? Que una madre tiene un hijo Y da luz Y el chico puede amamantarse Y que hay comida para los animalitos Que las leyes están Yo lo que veo en el cosmos Está todo perfectamente ordenado O sea, veo A mí me parece Veo inteligencia ¿Ves como la inteligencia de Dios? En el mundo veo inteligencia de Dios, ¿no? Eso que te da ¿Qué es lo que me da el amor? A Dios Ver La admiración pasa por ver Todo qué perfecto que está Hecho No Por cuando la ley física se rompe A ver si me prestas atención Si yo veo que la ley física se rompió Eso me da temor No me da amor Eso es lo que quiero decir Amor Tiene que ver con conocimiento Entendimiento Inteligencia Temor ¿Con qué tiene que ver? Con otro De Dios Con lo que todo lo puede ¿Cuál es el aspecto que me da temor? Poderoso No inteligencia ¿Ve la diferencia? Inteligencia me da amor Poderoso me da temor La definición clásica de milagro No de que La definición clásica de milagro Es que se rompe la ley ¿Es la de poder o la de inteligencia? Es la de poder La definición clásica de milagro No me da amor Me da temor Por eso esas personas que dicen Yo solamente creo Si veo el milagro ¿Por qué no lo ves en todos los días a Dios? Eso te va a dar mucho más amor a Dios Lo que vos me estás diciendo Estás hablando del temor Ah, ahora sí Ahora creo Si veo que salen dos soles Si sale un sol todo día No De repente veo un sol verde Ahora empiezo a creer en Dios ¿Por qué? Porque hay un sol verde ¿Qué tiene que ver? O es un milagro Está hablando del poder Ah, Dios puede hacer un sol verde También además ¿No me habla de ¿Qué inteligencia me habla? ¿Eso me habla de inteligencia? ¿Quién me habla de inteligencia? ¿Estudiar física me habla de inteligencia? ¿Estudiar química me habla de inteligencia? ¿Estudiar cómo funciona un átomo me habla de inteligencia? O sea que cuando conozco el cosmos O el micro o el macro Eso me da inteligencia ¿Entendió la diferencia? Por eso la idea de Rambam Siempre es tanto Ver a Dios a través de la ciencia Y la naturaleza ¿Por qué? Porque la idea de Rambam Siempre es acercarte a Dios Con el amor Y cuanto más lo conozco a Dios Más lo amo Entonces seguro que tengo que tener Conocimiento amplio de la creación Se necesita más amor Claro Se necesita el temor Y se necesita el amor Está bien Está bien, obvio Pero no vayas solamente Por el tema milagroso Poderoso Y dejes la inteligencia Tiene que haber amor Y tiene que haber temor Es verdad Las dos ¿Se entendió? No terminamos Linares lo terminamos Vemos cuando lo terminamos Lo terminamos mañana O la próxima clase Nuestra Chiquita ¿Está bien? Muy bien Gracias Rambam Tenemos clases con mi amor Gracias Rambam Gracias Rambam Gracias Rambam